Hola, vengo a pedir un crédito para sacar mi primer casa. Claro que sí. ¿Cuánto cuesta la casa? Medio millón de dólares. Ok, ¿y cuánto es su ingreso? Gano 10 mil dólares. ¿Al mes? Nada mal. No, 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 al año. Déjame entender. ¿Ganas 10 mil dólares al año y quieres sacar una hipoteca de medio millón de dólares? Mmm... sí. ¡Excelente! Podemos hacerlo, sin problemas. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo le das un crédito que sabes que no va a poder pagar? Porque a mí me dan una comisión por cada trato de estos que cierro. Y en el peor de los casos, el banco se queda con la casa. ¿Y no crees que tengamos problemas por eso? No, ¿cómo crees? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No es como que vayamos a crear una crisis financiera que desvierta conmigo? ¿O sí?